Mi nombre es Felipe Andrés Morales, nosotros nos metimos acá en esta casita, hicimos esta casita porque para el mes de noviembre yo estuve capacitado y no podía trabajar, no tenía ni para arrendo, no tenía nada. Hablé con el señor alcalde personalmente, le dije, señor alcalde, necesito que me colabore. Yo traje con ustedes, le dije al alcalde, traje con ustedes en el plan de choque, en este momento estoy incapacitado, no puedo trabajar, colabóreme con algo. Me dijo, si va a mi oficina, yo le colaboro, hable con mi secretaria, que le dé los datos. Fui con la secretaria y le dije, niña, va, lo que voy a compartir el alcalde, que es mi hijo, callero, lo siento, fondos no hay para nada. Entonces, ¿qué me tocó? Porque me sacaron donde estaba viviendo, no tenía ni con qué comer, ni con qué pagar servicios. Me sacaron donde estaba viviendo, que en la calle, como se dice, como se dice vulgarmente, que fue ahí en un andén. Entonces, ¿qué me tocó? Venir, esto acá era monte, venimos acá con mi esposa, los niños, bolearle machete a esto y meternos, como puede ver, a paredes en lona. La verdad es que hemos ido al basurero, acá arriba del municipio, hemos ido trayendo tablita, hemos ido trayendo estas cosas que son de PC, para ir tapando las paredes. ¿Eso cuando fue? En noviembre del año pasado. Sí, señor. Y el techo, como puede ver, todo es plástico. En estos momentos, entonces, es plástico. Cuando llueve, se nos moja esta parte de acá, y me toca, en esta parte de acá, dormir con los niños. Entonces, la solución que me dio el alcalde fue darme la espalda. Entonces, en estos momentos, nosotros nos metimos en este predio porque no teníamos fondos, ni con qué pagar un arrendo, ni con qué mercar, ni con qué sostener, pues, la familia. Entonces, optamos por meternos acá, y gracias a Dios, pues, aquí estamos. Y ya ahora, que nos viene y nos notifican de allá de la alcaldía, y le decimos a la funcionaria que me trajo la citación. Digo yo, niña, ¿qué posibilidad es de que de pronto el municipio, el alcalde, no sé, nos dé un auxilio de alguna cosa? Puede ser de arriendo, de vivienda, que nosotros paguemos el lote mío. Sencillamente, no hay fondos para nada. Simplemente se les tumba la casa y ya. Entonces, esa es la problemática que está hoy en día, que nos atropellan así, diciendo que nos van a sacar así, sin derecho a nada. Y nosotros, ¿para dónde nos vamos a ir en estos momentos? Si usted mismo ve que en la situación que estamos.